Tú nenúfares, estos los pillamos para la casa, ¿ves? ¿Quién es? Las plantas acuáticas, tú Madre mía, tú Esto está meao Tú, 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 ¿que se han meao en el mar? De la nueva versión, tú ves De lo pocho esto Que han puesto aquí lo de que se degrade así ¿Nueva versión? Ah, pues que te dicen Pues venga, los mares están cagaos y meaos Hazme caso que esto es así, ¿eh? Que yo he visto piscinas Que una piscina aquí donde yo vivo, tío A ver, que se puso de este color En un momento y de repente me veo a cuatro En el agua, toquietos Ahí, mirando para arriba Yo digo, ostia, estos menuda fiesta tienen ahí Los de los chorritos, ¿no? En la piscina Pedazos cerdos Madre mía, esto está meao Esto es meao y cagao, ¿eh? Gente dicen, te sacamos uno De esto, ¿no? Y te meamos y cagamos en los mares Para que entres Para que te pegues ahí en alguna diversión A ver, aquí hay cactus ¿Dónde estás tú? Que te he perdido Yo he tirado por aquí para el fondo Estoy aquí cortando madera Flipas, ¿eh? La que hemos liado aquí en este mapa Sí, sí Tú, tú, un nuevo mob ¿Un nuevo qué? Un nuevo bicho, tú, una pantera ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, espera, 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 espera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí al fondo Sí, sí, mira, tú, tú, encima Esos son los que creo que les puedes amaestrar, tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Panteras amaestrar? ¿Estilo los lobos o qué? Sí, pero estas son negras A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? Si te quedan como mirando Ahí te veo, ya te veo, ya te veo Si te quedan mirando, les crecen, dicen ¿Los le llevamos a la granja o qué? A ver, espera, espera Que crezca Tienes que mirar a los ojos, tú, si no, no Y crecen súper grandes, tú, y nos la podemos llevar ¿No ves que tienen? Esos que vuelan, tú Lo de las patas Que van a vuelar las panteras, a ver ¿Me está mirando? ¿A ver qué hace? Cuando crecen, que sí, que sí Pero quédate mirándola, tío Es que me mira a mí, tú Si me mira a mí, soy yo el amo ¡Me mira, me mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿No me miras, tú? ¡Ahora, ahora, me mira, me mira! Pero tiene que ser más tiempo Lo que no crece, tío Tardan, tardan bastante ¡Que me mira, que me mira! ¡Calla, calla, que me mira! ¿Tú tienes trigo para maestrarla? No ¿Cómo que no? ¿De dónde va? Tú puedes síganla porque esa es importante Salen poquísimo, solo salen en estas zonas aquí Sin nada A ver Pero que no me mira, tú ¡Ahora! ¡Ya me mira, ya me mira! ¿Qué dices? Pero que tarda un rato, eh No crece No crece, hija puta ¿Le doy un champiñón? Pues a lo mejor, eh Pero creo que no, que hay que esperar simplemente Ponte cerca Pita, pita, pita No, me va a acercar, sabe? A ver Uy, pedazo muros tiene, eh Sí, luego ahí te puede subir Sí, eso A ver ¿Qué hace? No me deja subir Tú que me... tú es... Pues... si no tienes trigo hay que ir corriendo porque... A ver Que me mira, chaval, que me mira Tú, pero... a ver, no la molestes No la atosigues porque si no... Ahora, 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 ahora Tú la ves bien Sí, sí, mira, me está mirando Hay otro lado, hay otro lado Le tienes otro detrás Ah, no, mira, ¿o ves? Oye Chaval Pero que ha hecho, chaval Se ha convertido en un boñigo esto, tío, ¿esto qué? ¿Qué es una oveja esto, tío? Es una oveja, tío Es una oveja, tío Que te... Que... Que hijo de puta Que hijo de puta Bueno Tú sabes que hay nuevos... Creo que será uno punto dos o algo así Creo que es de... De... Oro, creo Pero va hacia abajo, no sé Estamos en la treinta, ¿en qué i ya estás tú? En qué i... Bueno, tú tira hacia abajo Veintinueve O sea que no tienes pico, ¿no? Tengo tres palas Una hacha Y once cactus, ¿no? Once cactus Veintiséis semillas Una calabaza Una manzana Uno de diamante Pues vete a... Vete a por un este Por un pico arriba A la casa y te traes como diez o así de hierro Porque hay hierro de sobra Voy ¿Va? Voy, voy, estoy de camino Madre mía, tú Me duele el dedo ya de todo Y de... Y de darle aquí al... Al maldito... Barra espaciadora esta, tío ¿Saltando o qué? Ya ves Qué buena, ¿no? Es de noche, tío Corre Te persigue toda la banda, tú ¿Cómo te va a perseguir toda la banda? Toda la banda Me había mandado de hostias Tranquilo, ¿eh? Resiste Yo me voy poniendo aquí antorchas Para no perderme a lo Hansel y Gretel ¿A lo quién? Hansel y Gretel Ah, bueno ¿Qué te había pensado que había dicho? Hansel y Gretel o algo así No, no, no Que uno, van a reventar la casa, ¿eh? No Los Clippers ha quitado la banda Pues que no dejes que entren Madre mía, tío Ha petao No, está aquí al lado de la casa, tío A arreglar el envolvente No puedo, tío No puedo Ha petao uno afuera de la casa, tío Madre mía, que destrozo No me lo creo Otro ha petao Tú, tío, ¿nos estamos quedando sin casa o qué? No, no, pero petan lo de fuera, no lo de dentro Vaya terra, tío Vaya terra, tío Ah, luego lo arreglo, eh Si, más te vale No, 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 no ¿Qué es esto, tú? El oro, tú Vale, ¿tienes un hueso? No, pero nada más yo que dejar las cosas No huesos, tú, pues ¿Qué tienes encima? ¿Nada? Sí, muchas cosas ¿Qué tienes? ¿Cactus? No Joder, tío, ¿qué tienes? Con la mano, bueno, creo que con la mano ¿Tienes mano? Con la mano Bueno, pues eso es con la mano, pero espérate Un momento, tú, vamos a picar por aquí cerca Porque supuestamente con eso Cerca hay algo De los de... con los bloques de oro Siguen como en un camino Busca cerca, tú Voy Ahí va tú, te he enchufado Espérate, no, más cerca por ahí no, por ahí no, por ahí no Cerca de la esta, no Pues yo qué sé, por aquí Bueno, si no, vale, dale con la mano Con la mano, supuestamente Bueno, dale tú que es el que está grabando Vamos a ver, explícamelo bien, que todavía la cago A ver, le tengo que dar con la mano, ya está, ¿no? La mano, pero... sí Creo, eh, yo lo he visto en un vídeo Supuestamente ¿Y ahora qué? Pues hay que seguir el camino ¿Hay un camino? A ver, déjame primero... bueno, da igual Sí, sí Dale, dale Supuestamente esto nos lleva a algún lado guapo, tío Los bloques de oro Sí Tienes muchos bloques de oro Mira, aquí hay oro ¿Y qué...? ¡Oh, tú! ¿Dónde? ¿Detrás? No, aquí hay un donut ¡Ah, LOL! Que cabrón Toma, venganza Que te dice la descripción Me pensaba que era un bono Tu Buena, eh Si, si, ha estado bien Ha estado bien Tu de arriba lloro ¿Como has hecho los bloques estos amarillos? Es lana, tio Ah, es lana otra vez ¿Cosetas, Alex? Alex, Alex Ven para acá, Alex, es tu momento Es de vengarte Mirad, hijo de puta, mirad Madre mía, tío ¿Sabes hacer setas o no sabes hacer setas? No lo creo, tío Mirad Mirad el poder Eh, eh, abrid para entrar aquí No estoy hijo de puta, tío Abrid para entrar aquí, tú Falanca, me duro cuela, falanca Venga que a lo mejor cuela, Willy No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio, estás pringao En serio, estás pringao No, no me lo puedo creer A ver, Fran Y cago en tu prima Que se te han pringao, tío No se puede, es imposible Le quiero dar, le quiero dar Oh, ya no funciona Oh, vaya, vaya Flipa, chaval, entra, mira Tienes que poder así Entra tu fan Claro, esa me la conozco Tú, que entro yo, mira Tú, por cierto, voy a mirar las putas estadísticas ¿Qué pasa? ¿Cómo era las estadísticas, Willy? Yo no sé cuándo se mató, ¿cuándo se ha matado? Es partió 1 Barra kill Barra kill, ¿no? Barra kill, a ver Barra kill, a ver Barra kill, a ver ¡Oh, Dios mío! ¡Es que es algo peor! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, Dios! ¡No puede ser, tío! Frankie, Frankie, esponsorízame... ¡Maldito, puliréis ahí, poniéndose mi armadura, tío! ¡Mi espada, tío!